¡Suscríbete al canal! Y como les digo, un partido bastante abierto, cómodo para el PSG, para que se pudiera lucir tanto Mbappé, Messi, Neymar, Di María, obviamente. Porque bueno, fue la despedida de Di María, el primer tiempo inició la verdad es que bastante rápido el PSG, bastante efectivo con Mbappé que firmó un doblete en un lapso de 3 minutos me parece. Y bueno, se confirmaba que sin duda Mbappé es uno de los mejores del mundo, yo no estoy diciendo esto, yo no estoy diciendo lo contrario, perdón. Ya después vamos a analizar en otro video cómo puede afectar la estadía de Mbappé a Lionel Messi en la temporada que viene. Pero como les digo, también es una buena noticia, también tiene sus ventajas que Mbappé se quede en este equipo, porque sin duda va a ser un equipo temible para la próxima temporada. Y como les digo, un partido un tanto correcto de Lionel Messi, igual muy bien de Kylian Mbappé, de Ángel Di María, Neymar de los atacantes fue el más bajo, eso tampoco sorprende ahora. Y también, bueno, otra noticia es que bueno, Lionel Messi dio otra asistencia, o sea, como les digo, el partido estuvo bastante bien, dio otra asistencia, se convirtió, me parece que lleva 16 años seguidos dando más de 10 asistencias. Termina esta liga francesa con los siguientes números que estamos viendo en pantalla. Pero bueno, Lionel Messi otra vez estuvo de creador de juego, me parece que tocó 100 veces la pelota, 100 y tantas veces la pelota, dio 4 pases clave, dio la asistencia que les comentaba Mbappé. Y también es importante comentar la despedida de Di María, porque bueno, pudo anotar gol, que bueno, otra vez Lionel Messi le da al palo, o sea, esto también es increíble como Lionel Messi le ha pegado al poste en tantas ocasiones esta temporada. Al menos con que hubiera entrado la mitad tendría un poco de mejores estadísticas, pero bueno, este palo tampoco me molestó tanto, iba a ser un gran golazo de Lionel Messi que la bajó de pecho y así de media tijera remató a la portería. Dio este balón en el poste y Di María pudo llegar, que casi la falla, pero pudo llegar a anotar el gol y bueno, pudo irse bastante bien con un gol, una asistencia y como les digo, ovacionado por todo el parque de los príncipes. Y como les digo amigos, terminó la temporada del PSG, una temporada desastrosa en muchos aspectos. Esperemos que la estadía de Mbappé pueda servir para que este tridente de Messi, Neymar y Mbappé pueda tener un mejor entendimiento de cara a la próxima temporada. Terminaron así las contribuciones de goles con Mbappé con 52 goles más asistencias, Messi con 25 goles más asistencias, Neymar con 21 y bueno, le agregan también a Di María que tuvo 13. Entonces, veremos también qué refuerzo, ya estaremos haciendo bastantes videos interesantes del mercado de fichajes, de los equipos o cómo se puede reforzar este PSG de cara a la próxima temporada. Realmente no me importa mucho lo que le pase al PSG, de hecho si Messi no estuviera en el PSG pues, o sea, si Messi no estuviera aquí en el PSG pues me importaría una mierda. Pero, o sea, me importa realmente para que Messi pueda tener otra Champions, sin duda el PSG va a ser favorito para la siguiente Champions con Mbappé, con Messi, con Neymar. Vamos a ver, como les digo, perdón, qué refuerzos llegan y lo más importante, qué director técnico es que puede llegar a este banquillo. Que seguramente a Mbappé sabe algo, a Mbappé le prometieron ciertas cosas y bueno, veremos qué tanto de esto se cumple. Después ya hubo una pequeña ceremonia para poder entregar el título al PSG, este título de League One. También hubo un homenaje muy bien para Ángel Di María que es un histórico de este PSG que no tiene muchas figuras. Pero, como les digo, tuvo una gran carrera en ese club, es el máximo asistente y respeto total para el Fideo que sin duda siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos. Y yo sinceramente creo que es un jugador que no se le da mucho la dimensión de lo que ha sido o el valor de lo que ha aportado al fútbol. Pero, como les digo, es un grandísimo jugador y esperemos que pueda seguir más de un año. Se comenta que va a ir a la Juventus, esperemos que pueda seguir aún más tiempo al máximo nivel. Y bueno, por fin las fotos esperadas que salieron de Lionel Messi con el título de Liga, el PSG con el título de Liga. Bueno, como les digo, es otro título más a la carrera de Leo que poco a poco está en esta lucha con Dani Alves para ser el máximo ganador de trofeos de la historia del fútbol. Que, amigos, es su título número 39, está a poco de llegar al título número 40. Recordemos que en unos días, en una semana, se va a jugar esta finalísima contra Italia, Argentina contra Italia. Y bueno, ese, como es otro título oficial, puede contar y sumar al palmarés de Lionel Messi, que bueno, que estamos muy contentos por esto. Como les digo, espero que la próxima temporada pueda ser mucho mejor, tanto para el PSG, para Messi, obviamente para el Barcelona. Pero estoy hablando específicamente de este equipo, de Messi también. Entonces, como les digo, vamos a estar haciendo más videos. Por favor, dejen en la sección de comentarios qué otras ideas de videos quieren que hagamos en el canal. Y bueno, amigos, creo que eso sería todo. Muchas gracias también a todos y a cada uno de ustedes por acompañarme en esta primera temporada del canal en Crackball. Ya pronto espero también hacer directos. Espero también ya salir en cámara porque, bueno, necesito más equipo. Estoy ahorrando también para poder hacer esto. Pero, de todas maneras, muchas gracias. Vamos a seguir por muchas más temporadas más. Y de nuevo, ustedes son la parte más importante de este canal. Así que, bueno, les agradezco infinitamente. Se acabó la temporada de Messi. Al menos se concluyó. Estaba falta la finalísima. Pero, bueno, se acabó esto. Se acabó la temporada casi en todo. Todavía vamos a seguir atentos también a la final de la Champions esta próxima semana. Y espero que estén muy bien. Los veo en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.